hola y bienvenidos en este vídeo podemos ver en la página oficial de bootstrap que acaba de actualizar y nos está ofreciendo ahora la versión 5.0.0 guión beta 1 como se pueden dar cuenta tenemos algunos cambios en este caso podemos ver aquí el icono de bootstrap está totalmente diferente que teníamos por aquí tenemos el icono con una b y con un fondo blanco aquí totalmente diferente a la anterior si entramos aquí a la documentación donde siempre estamos nosotros entrando para revisar la documentación oficial podemos ver que trae un poco más de contenido aquí en la documentación algo rápidamente que podemos notar y que me llamó mucho la atención en lo siguiente aquí nosotros para ahora llamar a bootstrap aquí podemos ver una plantilla de inicio ahora solo necesitamos dos archivos para nosotros trabajar con bootstrap necesitamos el bootstrap.min.css que tiene los estilos css de bootstrap y un archivo bootstrap.bundle.min.js para trabajar con el framework ahora solo necesitamos dos archivos como les indica aquí no separado el buffer y el bootstrap pero si se dan cuenta ya no necesitamos jQuery que más tenemos por aquí por aquí tenemos ahora un botón para nosotros elegir la versión de bootstrap que queremos ver aquí en la documentación oficial aquí se pueden elegir por ejemplo nosotros estamos con el curso de bootstrap versión 4.5 entonces haríamos clic a esta opción y aquí nosotros tendríamos la documentación con la versión 4.5 con la que estamos llevando el curso de bootstrap 4.5 y miren vuelve nuevamente al logo anterior pero si ustedes quieren pueden retroceder a la versión 3 o a la versión que nos aparece aquí para nosotros poder usarlo si hacemos clic ahora siempre al botón de bootstrap o aquí al texto bootstrap para entrar a la página de inicio nos va a siempre estar cargando la versión que nosotros estamos eligiendo aquí no si nosotros por ejemplo entramos directamente aquí de bootstrap.com ahora siempre nos va a aparecer con esta interfaz y actualizada con la versión 5.0.0 guión beta 1 no tenemos esta versión ya de bootstrap aquí en la documentación en la página oficial ya veremos las cosas nuevas que trae ya veremos los componentes ya veremos la forma ahora cómo trabajar con el framework aquí podemos ver si hacemos clic en este enlace a previews release podemos ver todas las versiones de bootstrap desde la versión 1 la versión 2 la versión 3 la versión 4 4.5 es la que con la que nosotros estamos llevando el curso de bootstrap y ahora tenemos la versión 5 por aquí algo que nosotros siempre tenemos que entender en los frameworks y ya para terminar este vídeo se los explique lo siguiente que cuando nosotros tenemos un cambio significativo entre versión como podemos ver aquí de la versión 4 ahora ya tenemos la versión 5 bueno si bien es cierto aún está en beta 1 cuando nosotros tenemos cambio significativo de versión como este versión 4 a versión 5 ahí hay un cambio bastante significativo en la documentación y en la forma como trabajar con el framework no es el no es lo mismo tener un cambio de la versión 4.0 la 4.1 no cuando nosotros tenemos cambios de versión como podemos ver aquí en bootstrap de la versión 4 a la versión 5 quiere decir que hay muchos cambios en la forma como trabajar con el framework ya veremos conforme nosotros vayamos revisando y estudiando de a esta versión de 5 se ha traído mejoras obviamente que siempre va a traer mejoras ya sea compatibilidad con navegadores nuevos estilos nuevas formas de trabajo esperemos y tengo muchas ganas de ya ver esta versión me imagino que trae muchas cosas ya viendo los nuevos estándares de diseño y viendo la nueva forma de trabajar ahora en este mundo cada vez más moderno y bueno tener un framework tan potente como gustra y que se haya actualizado esta versión está genial para todos nosotros para el curso que nosotros estamos siguiendo de vuestra vamos a seguir con la versión 4 porque vamos a tener queramos o no por un buen tiempo esta última versión 4.5 en la que estamos grabando la sección de vídeos del curso de vuestra lo vamos a terminar en esta versión correcto ya nos falta poco también para terminar el curso de vuestra 4 en este caso la última 4.5 y ya terminando podríamos ver algunos cambios o si hay bastantes cambios significativos de la versión 5 no pero el curso no se olviden lo vamos a terminar aquí en la versión 4.5 si ustedes hacen clic a esta vez de vuestra se pueden ver aquí la versión que se acaba de actualizar hace muy poco hace unos días tenemos la versión 5.0 guión beta 1 hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado gracias